Bueno, no hay nada más, ¿no? Ojalá Vamos a coger el... El buggy Oh, ya se puede atacar Oh, tengo misiles Ahí va, ahí va ¡Que la lío, que la lío, que la lío, que la lío! ¡Muy poco! ¡Dios! ¡Puta madre! La he lío Lo seguimos allá, ¿eh? Conduciendo esto A ver, hemos cogido eso, ¿no? Sí Venga Vamos otra vez No veo una mierda ¿Está hecho? ¿Ya lo hemos atascado? Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Romeo 1, estamos preparados y listos para el despegue Cambio Roffet Evacuando Romeo 2, una posición defendiente Cambio Entendido o seco En la posición сбora El vehículo... Venga Ayúdanos Deja de mantenerse Delta Son fuego Vamos a correr Con En la posición K-S and S and S, al del vehículo Loку ¡No le dao! No, está muerto ya Está muerto ya, ¿no? No ¿Qué está haciendo, tío? Joder, ¿qué hago? ¡No, no, no! Por aquí, información ¿Por qué no...? No sé, no suena Bien, otro coche, vámonos ¡Nos! ¡No veo la mierda! ¡No! 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 Hay que que te meta con el Typhoon Por el objeto Cojones, duele el Typhoon, eh Vale, parece que vamos bien Profe, profe, tenemos a Rush, tenemos a Rush ¿En qué estado está? Confuso, lo que dice no tiene sentido Creo que no sabe dónde está ni quién es Pero físicamente está bien Creo que tiene fatiga de combate Estaba oculto en pleno núcleo de una zona de concentración, sé No me explico cómo ha sobrevivido a la matanza No sé si voy bien por aquí Bueno, si, todo el control será porque voy bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía, ni cuenta me he dado Muy tanque, ahí Míralo Hay otro ahí Se pichan fuego con lo que hay Cabrón, te quiere morir Si, es prohibido Ya es?, bien Lo estoy tratando de tuviera Si ya me disparamos, va Ah, pues no, no era nada Hay que dispararme con un loco Eh, yo si que me he disparado Espera Y ya que me he disparado Samhур Se responde como unчно Si ya me pudo No Athlete Si ya me acaba Madre mía Tranquilo Venga Joder Macho, que pasa? Es normal Aquello que hay A ver si podemos llegar Es otro... Vamos a gastarle una broma Yo creo que voy a pasar de él eh El Arcángel tendrá la cúpula de la libertad a tiro en 10 minutos Adelante, Profet 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 eres tú chico Sabía que podía confiar en ti Tomaste una decisión brillante Arcángel es una amenaza para todos Tenemos que actuar rápido Hemos llegado muy lejos Y no podemos perderlo todo ahora Madre mía que... La torre sigue comprometida La torre cuenta con sistemas de armas antiaéreas que cubren mi vector Inutilizarlos, cambio Recibido Saiko Los SEF están muy tranquilos ¿Qué ocurre? Los SEF han abandonado el objetivo No hay información sobre sus motivos Cambio Bueno chicos Lo he marcado todo Como podéis ver Necesitamos más hombres ¡Nos están evacuando a todos! Y aquí... Tiene pinta de que se va a liar muy buena Ya veréis Necesitamos... Un poquito más de... De flecha Pero bueno Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, ¿vale? Porque aquí se va a liar una buena Y... Vamos a seguir en el siguiente gameplay Porque esto tiene pinta de que... De que esto va a ser largo y extenso Así que venga Estamos en pleno... En plena guerra total Y... Nada más Espero que os haya gustado Y seguimos en un momentito, ¿de acuerdo? Que les guste en pleno guerra Venga, hasta pronto